Me creí a la vida por haber vivido Tienes más de experiencia, vienen cada rodilla a mi anochecer Es que a mí, me ponen la foto y llegan a mí No son de horas de plato, me corto con orgullo y sin ningún despedir Me he probado el amar pasiva de las decepciones La vida me previa con libras de plato y el orden en mis pies Han unido pasando sobre mis cabellos y en el alto riesgo Y sin orgullo y sin una pena todo soporte Por eso la vida, que todos lo saben, es un pleno medio Me he probado el amar pasiva de las decepciones La vida me previa con libras de plato y adornan mis pies Han ido cayendo sobre mis cabellos, noches tormentosas Por eso la vida, que todos lo saben, es un pleno medio Y en mi anochecer, yo no puedo ver La vida me previa con libras de plato y adornan mis pies